Cuando se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, un hombre identificado como Elvis David Martínez Martínez, conocido como Gafita, fue asesinado a bala la noche del pasado domingo 2 de junio en el municipio de Bosconia. En la zona de los bares en el barrio La Unión del municipio de Bosconia, César, un hombre fue asesinado a tiros cuando se encontraba sentado en una silla, presuntamente ingiriendo bebidas alcohólicas. En hechos ocurridos la noche del domingo, que son materia de investigación por las autoridades. La víctima de este hecho de sangre fue Elvis David Martínez Martínez, de 31 años, conocido como Gafita, quien recibió impactos de armas de fuego en la región occipital y en la región malar izquierdo, que le causaron la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, el homicidio ocurrió en la parte externa del estadero donde marcó hasta donde llegaron sujetos desconocidos y lo atacaron a tiros sin mediar palabras. Algunas personas que se encontraban en el lugar aseguraron no haber visto a nadie luego de cometido el crimen. También desconocen si la víctima habría tenido un problema con alguna persona en el lugar donde frecuentan trabajadoras sexuales, ya que no era conocida en el barrio. De la víctima se conoció que era oriundo de Sagún, departamento de Córdoba, que tenía muchos años residenciado en el César y sus familiares le habían perdido el rastro. Al lugar acudió el personal del CTI para la inspección técnica al cadáver y su traslado a medicina legal. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del César. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.